Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre una excelente noticia que tiene que ver con África, un continente del cual no hablamos mucho, pero que está trayendo noticias excelentes para la libertad económica y en consecuencia a largo plazo para las libertades individuales. Porque se acaba de firmar un acuerdo que es el tratado de libre comercio que elimina impuestos y prácticamente elimina todos los aranceles que hay en África por prácticamente firmado por casi todos los países africanos, exceptuándonos pocos, pero que es enorme y que busca eliminar la gran mayoría de los aranceles proteccionistas, de las regulaciones y las barreras económicas que hay en esos países. Y que es una situación maravillosa y vamos a ver por qué y vamos a ver el detalle del tratado a continuación. Pero antes, quisiera agradecerle al suscriptor Oscar Guzmán, que se convirtió en el suscriptor más reciente, es decir, hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias a vos, Oscar, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, como lo hizo Oscar, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo en los comentarios. Entonces, ¿qué ocurrió? Básicamente, numerosos países africanos firmaron y ratificaron el tratado de libre comercio más grande de todo el mundo, que incluye prácticamente la totalidad del continente africano con todos los países que son parte de él. Como dice aquí, África se lanza a la creación de la mayor zona de libre comercio de todo el mundo. Es realmente una cosa maravillosa y que hace poco se firmó, que es una noticia más o menos reciente, como una manera de detener la dependencia económica, pero que desde el año 2019 se estaba discutiendo. Ahora, hay que tomar en cuenta cuál es la diferencia entre ratificar un tratado y firmarlo, porque insisto, aquí esta noticia es de comienzo del 2019, pero ya se dio justamente una mayor ratificación hace algunas semanas, hace unos días también por otros países. Y un tratado, y esto aplica para tratados comerciales como cualquier otro tipo, pueden estar firmados, pueden estar firmados y ratificados. ¿Cuál es la diferencia? Que muchos países firman tratados, pero cuando alguien firma, pero no ratifica, realmente no es vinculante, no estás obligado a decir, sí, sí, seguro lo voy a cumplir. Y si lo cumple, bueno, decisión de cada uno, realmente es como un saludo a la bandera, casi no afecta demasiado. Pero cuando un tratado ha sido ratificado, significa que el tratado se firmó por el presidente o primer ministro del líder del país respectivo, después se llevó a su respectivo congreso, el congreso lo aprobó como una ley de carácter o constitucional o legal, y posteriormente el presidente, luego que se aprobó en su congreso respectivo, lo ratifica, lo que implica que ahora es obligatorio el tratado y que de acuerdo a la mayoría de las legislaciones internacionales, los tratados tendrían un rol superior a la ley, pero por debajo de la constitución y algunos tratados tendrían roles incluso superiores a las constituciones locales una vez ratificados. Pero esa es la lógica un poco de tratados ratificados y tratados que estén firmados. Por eso tomen en cuenta que cuando alguien les diga que se firmó un tratado, no implica que se esté cumpliendo necesariamente, porque la firma es eso, una firma, no es obligatorio, cuando se ratifica, que eso toma más tiempo, ahí es cuando se vuelve vinculante. Pero bueno, ¿en qué consiste el detalle sobre este tratado? Básicamente es la eliminación de manera sustancial de prácticamente todos los aranceles que hay en África, eliminando todas las barreras al proteccionismo, a la vez que se disminuyen impuestos, se disminuyen regulaciones y se intenta asimilar regulación de distintos países para facilitar los negocios. Vamos a ver qué significa eso. Ahora, veamos el detalle. Este tratado pretende eliminar el 97% de los aranceles para el año 2035. 97% de todo el proteccionismo en África. Realmente impresionante y va a generar probablemente una inversión importante en esos países, un aumento también en el trabajo que se ofrece, una disminución en el desempleo. Y no sería raro que probablemente en las próximas décadas África como continente supere con creces a todo el nivel de desarrollo que hay en Latinoamérica. Vamos a ver por qué eso, porque ya hay algunos países que están superando africanos a países latinoamericanos y vamos a ver por qué. Lo que se espera que impulse el comercio entre los participantes en un 81% en el mismo periodo. Si todo va según lo previsto, el comercio interregional pasará a representar un 12% del total en el 2019 a un 50% en el año 2040. Y la pregunta es qué más incluye esto. También incluye disminuciones de impuestos, porque África es un continente que se ha caracterizado particularmente desde su independencia a mediados del siglo pasado. Recuerden que no todos los países tienen el mismo tiempo de existencia y África después del periodo del imperialismo y la colonización se independizaron sus distintos países básicamente desde la década de 1950. Entonces son países más bien jóvenes en comparación a otros países. Pero aún así, aunque son países jóvenes y algunos tienen, por ejemplo, 50 años de existencia o 60, están superando a países latinoamericanos. Por ejemplo, Bolivia ya se vio superado por Botsuana, que vamos a ver el caso, y el nivel de corrupción que hay en algunos países africanos está siendo al punto o en algunos casos incluso menor que el de algunos países latinoamericanos, como el caso de Chile. Pero vamos a ver un poco eso. Ahora, ¿qué implica esto? Disminución de impuestos porque se han implementado por mucho tiempo en África políticas de carácter proteccionista. Esto es eliminar el impuesto de exportación e importación, el arancel. El proteccionismo ha hecho desastres enormes en África. Y yo quiero agradecer en esto al presidente Donald Trump, que yo lo he criticado por sus temas medios proteccionistas, porque generó tanta antipatía en muchos países que inspiró a que países africanos que eran medios proteccionistas se alejaran del proteccionismo y dejaran de lado alguna de esas políticas nacionalistas económicas. Así que, de todas maneras, le agradezco al presidente Donald Trump porque generó una reacción tal que ha empujado a que más países se tornen en contra del proteccionismo, lo que a mí me parece una maravilla. Pero bueno, un tema aparte. Eliminan, como digo, los aranceles en un 97%. Brutal, enorme, maravilloso. Disminución de impuestos para facilitar los negocios y también de intento de normalizar legislación entre distintos países. ¿Qué significa eso? Que distintos países tienen distintas leyes y regulaciones para hacer distintas cosas. Por ejemplo, el trámite para crear una empresa. No es lo mismo crearlo en un país que en otro. Lo que intenta hacer esto es que los trámites sean los mismos y simples en distintos países para que sea más fácil crear negocios. Porque si tú estás, por ejemplo, en un país, vamos a ver un ejemplo aquí en Latinoamérica. Estás en Chile y fuera lo mismo y fácil hacer una empresa o hacer un trámite de cualquier tipo en Chile que en Bolivia o en Perú, se hace más fácil hacer negocio en distintos países y generar mayor crecimiento, mayor empleo, disminución de la pobreza, porque hay menos trabas burocráticas. Hay menos intervención de los parásitos que son los políticos y los funcionarios públicos. Entonces ahí es como funciona eso y funciona bastante bien. Eso también se ha pactado. Y todo esto que busca generar los resultados en las próximas décadas, pero ya están comenzando a realizarse estas disminuciones de aranceles y de impuestos. Muy positivo. ¿Cuáles son los países que ya lo han ratificado o sea que se les aplica? Básicamente ahí lo que ustedes pueden ver en pantalla son varios países y los que están ahí más en naranjo son países que han firmado, pero no ratificado. O sea que van a intentar cumplirlo, pero no están obligados a hacerlo. Pero se espera que lo ratifiquen en los próximos años. Básicamente los únicos que han decidido oponerse es Benin y Nigeria, que se están oponiendo porque había manifestaciones de sindicatos y políticos proteccionistas que están tratando de evitar que se dé así. Y en el caso de Eritrea, bueno, estaban en una guerra civil, estuvieron en guerra con Etiopía hace poco, entonces básicamente un desastre. Pero ahí está funcionando eso, este nuevo tratado que parece una maravilla. Y esto es parte de un proceso en el cual se está dando un crecimiento muy importante de África y que es muy posible que África termine superando a otros países. Particularmente no sería raro que supere Latinoamérica. Y quiero decir que esto es un proceso lento porque hay muchos países que en África tienen problemas con guerras civiles, hay muchas guerrillas que son comunistas, hay muchas guerrillas fascistas también, mucho nacionalismo en algunas zonas, tribalismo, mucho nacionalismo lamentablemente de variante bien tóxica dentro de esos territorios y nacionalismo económico. Pero todo eso se ve que está disminuyendo bastante con el tiempo de manera afortunada, aunque en el mundo igual todo eso disminuye, que también es positivo. Y se nota que hay muchos países con problemas, pero ya hay algunos países africanos que se independizaron hace algunas décadas y que tiene muy poco tiempo que se ve que están surgiendo y están incluso superando a países latinoamericanos. Yo sé que esto para alguien que vive en Estados Unidos o un europeo o alguien tal vez de Australia o Nueva Zelanda le va a dar igual porque allá están un poco mejor. Pero hablando desde Latinoamérica, esto es destacable porque en Latinoamérica ya vamos más de dos siglos de independencia y realmente ya con África en unas décadas está superando a nuestros países. Y voy a dar el caso de Botsuana, que para mí es un ejemplo de éxito de políticas de libre mercado porque es un país, para que se hagan una idea que no es tan próspero como otros países, pero que en la década de los 60, finales de los 60, cuando se independizó, tenía más de un 95% de analfabetismo, que tenía un nivel de pobreza sobre el 85%, que tenía básicamente un nivel de población bajísimo de 400 mil personas. Todo mal, pésimo. Y era el cuarto país más pobre de todo el mundo. Y acababa de salir también de una relación colonial con el Reino Unido que nos fue muy agradable, digamos. Pero en unas décadas se ha convertido en un país extremadamente próspero, los más prósperos de África, teniendo niveles de pobreza que han disminuido, teniendo un PIB per cápita, el doble del de Bolivia. Impresionante. Un nivel de corrupción que es un poco más alto que el de Chile, pero que se asemeja. Que yo sé que con los casos de corrupción que hemos visto en Chile, ustedes dirán ya, igual es corrupción. Sí, pero lamentablemente otros países latinoamericanos no son mucho más corruptos. Y para África eso lo digamos que es un logro. Lo que está logrando Botsuana es llegar a niveles chilenos de corrupción, porque allá el nivel de corrupción, o sea, es otro nivel. Trámites que tomarían en cualquiera de nuestros países latinos, incluso Argentina o estos países súper burocráticos, incluso tal vez una semana o dos, en África pueden tardar meses por la corrupción. Policías que te llegan a robar básicamente con arma en mitad de las calles. Nivel de corrupción política del mundo, de la casta política. Impresionante. O sea, en África es otra cosa. Entonces que esos niveles de corrupción, que ese nivel de PIB per cápita y que además esto vaya a una mano de políticas de privatización, disminución de impuestos y también de un nivel de deuda bastante bajo, muestra el éxito de esas políticas que han logrado que países como Botsuana pasaran de ser el cuarto país más pobre del mundo, con un 95% de la población analfabeta, más de un 85% de pobreza en la década de los 60, a ser un país que está dentro de los mejores de África y que ya está superando a países como Bolivia y se acerca a equiparar a países como Chile. Yo sé que para que los que son de primer mundo esto les va a dar igual, pero para aquellos que somos latinoamericanos debería ser una muestra del éxito de ese tipo de política. Realmente lo considero bastante notable. Pero de todas maneras hay que ver cómo se desarrolla esta situación. Yo felicito a África porque es un paso en el camino correcto de eliminar proteccionismo, eliminar aranceles, mayor libre comercio, libre tráfico de bienes y también de individuos, facilidad para hacer negocios, lo que va a disminuir la pobreza, va a crear más riqueza, va a crear más trabajo y va a ser más próspera la población africana. Insisto, lo vuelvo a decir, no me sorprendería, y yo creo que esta es una predicción mía, que en las próximas décadas África supera Latinoamérica. Yo creo que eso va a ocurrir porque están yendo en el camino correcto, aunque han estado en una situación más compleja. Y a medida que con el tiempo está disminuyendo cada vez más el nacionalismo, el comunismo y también esta política nacionalista económica en África, está empezando a llegar cada vez más lentamente, muy lento, pero lentamente algunas políticas liberales que están logrando levantar a ese pobre continente que lleva décadas en una situación bastante mala. Pero bueno, comenten abajo en los comentarios qué les parece esta noticia. ¿Les agrada? ¿Les desagrada? ¿Les sorprende un poco el nivel de algunos países africanos que están ya superando algunos países latinoamericanos? Realmente notable. Comenten abajo en los comentarios. Y también digan, ¿les parece que debería hacerse un acuerdo como este a nivel latinoamericano para impulsar políticas similares de eliminar aranceles, bajar impuestos y facilitar el comercio? ¿Están de acuerdo o en desacuerdo? ¿Por qué? Comentenlo todo abajo. Y recuerden que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia, también abajo en los comentarios. Y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!